Yo no vi las flores marchitar Ni ese frío en tus ojos al mirar No vi la realidad, me ibas a dejar Dicen que la vida es como la vez Para aprender hay que caer Para ganar hay que perderlo Di todo por ti Lloré y lloré y juré que no iba a perderte Traté y traté de negar este amor tantas veces Estoy bien si mis lágrimas fueron en vano Y al final yo te amé demasiado Como yo, como yo, nadie te amado Cada hora una eternidad Cada amanecer un comenzar Ilusiones nada más Qué fácil fue soñar Tantas noches de intimidad Parecían guajar Nos dejamos desafiar Y hoy nada es igual Sé que en verdad el amor al final siempre duele No lo pude salvar Y hoy voy a pagarlo con creces Estoy bien si mis lágrimas fueron en vano Y al final yo te amé demasiado Como yo, como yo, nadie te ha amado Esta vez la pasión ha ganado Y por eso sigo esperando Como yo, como yo, nadie te ha amado Llore y llore y juré que no iba a perderte Trate y trate de negar este amor tantas veces Trate y trate de negar este amor tantas veces Baby si mis lágrimas fueron en vano Y al final yo te amé demasiado Como yo, como yo, nadie te ha amado Esta vez la pasión ha ganado Y por eso sigo esperando Como yo, como yo, nadie te ha amado Como yo, como yo, nadie te ha amado Como yo, como yo, nadie te ha amado Como yo, nadie te ha amado Como yo, nadie te ha amado Como yo, nadie te ha amado